Observatorio 2012 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Observatorio 2012. El programa de TVUNAM, el canal cultural de los universitarios, en donde semana a semana, Pedro Salazar, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, junto con nuestros invitados, abordamos los grandes temas de la agenda contemporánea de México de cara a la cita electoral del próximo año. El día de hoy, en Corte de Caja, el espacio editorial de este programa, en el que nos ocupamos de abordar el tema que hemos considerado más relevante de esta semana, hablaremos del quinto informe de gobierno que ha presentado el presidente Calderón y de las implicaciones y modalidades que este ejercicio de rendición de cuentas republicano ha venido adquiriendo. Más adelante, en Agenda Fondo, con Sandra Serrano y Julio Aibar, nos ocuparemos del tema de la relación entre sociedad y política, no exento de tensiones y complejidades, que en México, en Latinoamérica y en el mundo ha venido cobrando muestras de indignación y desencanto. Acompáñenos. Corte de Caja El pasado 2 de septiembre, después de entregar un informe por escrito, el presidente Calderón emitió un mensaje a la nación con motivo de su quinto año de gobierno. En el mismo ante un auditorio de actores políticos y sociales, pero no de representantes populares, el titular del Ejecutivo manifestó su opinión sobre el estado que guarda la nación. Este evento, por su valor simbólico y su relevancia política, constituye una oportunidad para hacer un corte de caja. Por eso lo hemos elegido como primer tema para el día de hoy. A cada una y a cada uno de ellos, fortaleciendo el protocolo que ya... Corte de Caja El tema de los informes de gobierno tradicionalmente había sido en el país, sobre todo obviamente en los tiempos del partido hegemónico, un evento que se consideraba el día del presidente. Es decir, quien estaba al cargo del Ejecutivo en el país, dedicaba ese día a presentar ante los legisladores un discurso, a veces incluso exageradamente extenso, de su propia visión de su administración pública, pero al menos cuando menos era un evento que se circunscribía al recinto legislativo y se hacía de cara a los representantes populares. De alguna manera, aunque no había porque nunca hubo la posibilidad de un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que se daba era, digamos, un encuentro entre los dos poderes en el que uno de los dos informaba por escrito, pero también de cara a los legisladores, rendía de alguna manera cuentas. Sin embargo, lo que ha sucedido en estos días, lo que hemos visto tanto en el ámbito federal como en el ámbito de algunas entidades federativas, destaco el caso del Estado de México y del gobernador Peña Nieto, es por el contrario, un evento en el cual, fuera del recinto legislativo, con un conjunto de invitados seleccionados ad hoc, el presidente se explaya en un discurso, igual lo hizo el gobernador del Estado de México, en el que da su imagen del país, pero en realidad ni informa ni rinde cuentas. Y dentro de ese discurso, Lorenzo, pensando ya en los contenidos, además en esta ocasión, el presidente desvía, digamos, parte de su responsabilidad política y critica en concreto al Poder Judicial. Sí, a ver, creo que es importante enfatizar el primer punto que mencionabas, a reserva de tocar el tema de los contenidos. Es decir, yo creo que en una democracia, digamos, y perdón la reflexión conceptual con la que parto, la rendición de cuentas y la responsabilidad recíproca entre los propios poderes, los controles entre los poderes, pues es lo que nutren y dan sentido a esta forma de gobierno. Y creo que en México hemos pasado de una lógica más protocolaria y de la alabanza de la otrora, omnímoda figura presidencial, a un contexto en el cual la pluralidad política no logró encauzar este acto de rendición de cuentas, como bien decías, en un contexto de interlocución y de efectivamente discusión con otro poder, con el legislativo, el poder al que todavía hoy constitucionalmente, tanto en el ámbito local como en el ámbito local, se entregan estos informes por escrito, para, hombre, generar ese matiz, esa discusión que es importantísima de cara a la opinión pública, a la ciudadanía de los grandes temas del país. Primer punto. Segundo punto. Pasamos más bien del día del presidente al día en el que había que aventarle jitomates al presidente, burlarse del presidente y lo que se tradujo es en esto que no es ni una cosa ni otra, ni es un ejercicio de rendición de cuentas, ni es un ejercicio de interlocución. Ahora, concretamente respecto de los contenidos preguntados a propósito del poder judicial, creo que en este caso, y concretamente por lo que hace el presidente de la República, lo que acabamos viendo fue la reiteración de lo que ha venido siendo un discurso que en los últimos años ha venido manteniendo, es decir, un discurso de exigencia de responsabilidades al propio poder judicial y de, digamos, dejar entrever que si bien no todos los jueces son corruptos, sí hay algunos que lo son y que esto preocupa al presidente, obviamente, pero sobre todo, y a mí lo que me preocupa de lo que dice el presidente, es que no se ha concretado esto más que en una lógica retórica y discursiva, es decir, no hemos visto esto traducirse en una denuncia ante el Consejo de la Judicatura de aquellos jueces que sean corruptos y que en todo caso tienen que ser destituidos y serles fincadas responsabilidades. Así es. Además, yo diría, hay que huir de la alternativa entre regresar al rito viejo y este espectáculo más mediático que propiamente republicano. Creo que hay otras alternativas, incluso en México en algún momento tuvimos momentos distintos mucho más productivos en términos políticos. Recuerdo el primer informe que se presentó una vez que el presidente perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que fue en la elección de 1997, donde un legislador de oposición respondió el informe del presidente Zedillo en ese entonces, el legislador que lo respondió era líder de la bancada del PRD, Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, fue un paso adelante que hoy se nos olvidó, que hoy desandamos, lamentablemente, y lo que tenemos es que darle al Congreso su espacio de deliberación. Si uno piensa, incluso en otros países presidencialistas, el caso de Estados Unidos, el análisis sobre el Estado de la Nación, el presidente lo presenta, por supuesto, entre los representantes legítimos de la sociedad norteamericana, que son los legisladores, por no hablar ya de los casos de lo que se llama el debate del Estado de la Nación en algunos sistemas parlamentarios, donde el presidente o el primer ministro habla y luego le van revirando todos los grupos parlamentarios y este debate puede incluso programarse para que dure dos días, como ocurre en España, sin que a nadie le afecte nada, sino al contrario, una democracia productiva no puede prescindir de la deliberación sustantiva. Y yo quiero subrayar el dato de la relación con los dos poderes, porque creo que es relevante, es decir, en una lógica democrática, en una lógica, diríamos, más bien republicana, es importante que los poderes tengan una colaboración constructiva en su quehacer. Y lo que ya advertía Lorenzo en el caso del Poder Judicial, además es un síntoma, porque es un síntoma de uno de los temas que llamó más la atención del presidente, al cual le dedicó más tiempo, que es de nuevo el de la inseguridad y el de la violencia. Yo creo que este es un mensaje, no propiamente un informe, habrá que ver el informe en su contenido puntual, pero es un mensaje que gira de nuevo mucho alrededor de la crisis de seguridad que estamos viviendo y en el cual el presidente reitera su estrategia, reitera las convicciones que lo han llevado a actuar como ha actuado, pero por el otro lado, insisto, desvía la atención hacia otros actores, uno de los cuales muy importante, el Poder Judicial, y parte de la responsabilidad en alguna faceta del fracaso en el combate al crimen organizado, la endosa directamente a los jueces, diciendo, bueno, son ellos quienes liberan. Y hay una respuesta del Poder Judicial oficial en estos días en la que dice el Consejo de la Judicatura, pues no es un problema tanto de los jueces como de la Procuración de Justicia. Y yo creo que ahí este informe es un mensaje, digamos, el quinto, que en ese tema pues da mucho para qué discutir, digamos, de qué discutir. El problema que corremos, en efecto, porque de lo que estás diciendo parecería que hay una especie, se está entablando una especie de diálogo de acusación y respuesta, no hay que subrayar, tú hablabas de la relación de los poderes, también hay un fuerte reclamo en el informe al legislativo por no haber aprobado una serie de iniciativas que deberían, digamos, a su juicio, reforzar la estrategia de combate a la criminalidad, etcétera. Hay un señalamiento, por ejemplo, a las omisiones del legislativo en esta materia, habló de la falta de designación de los consejeros electorales, en fin, pero lo que quiero decir es que la respuesta del Poder Judicial del Consejo de la Judicatura a la que hace referencia, Pedro, me parece que no acaba de ser, digámoslo así, el inicio de un debate productivo, sino más bien lo que podríamos definir mucho, me temo, con un diálogo de sordos, es decir, alguien que acusa, otro que se defiende y no esto que es un verdadero ejercicio, no me gustaría decir republicano, déjame decir, democrático, de interlocución de los poderes de cara a la sociedad, de discusión de los temas que ocupan a todos de cara a los ciudadanos. La noción de informe es que el presidente rinde cuentas, no que el presidente o el gobernador en turno tiene su monólogo para presumir las cifras que quiera. Una de las cifras que a mí me llama la atención es esto que se ha insistido mucho en los comerciales de que ya más de 100 millones tienen cobertura en sus servicios de salud, lo dijo el presidente en su discurso, lo dice en sus anuncios de radio y televisión pues que hemos estado viendo y escuchando continuamente a lo largo de estos días y sin embargo uno se va a los datos del censo de población y vivienda y encuentra que no checan los datos que levantó el Inegi con los dichos del presidente. Eso ameritaría una discusión muy profunda, muy seria entre el poder legislativo y el ejecutivo pero este actual formato no está dando esa salida y este actual formato es responsabilidad tanto del presidente como de los propios legisladores que han perdido creo la oportunidad de tener un momento para que se revalorice su labor como representantes de la sociedad. Su capacidad de interlocución pues. Bueno, yo creo que ahí hay mucho digamos de qué trazar hacia adelante porque al final de este tipo de ajustes va a depender qué tanto el régimen presidencial puede generar mejores respuestas para la gestión de los problemas cotidianos en México porque si no existe una mejor comunicación entre los poderes después va a ser difícil esperar que tengan también mayor corresponsabilidad en la toma de las decisiones políticas. Sucede ya hoy con mucha frecuencia que el ejecutivo propone y propone y propone iniciativas y el legislativo o las desatiende o con argumentos o sin ellos lo rechaza. Esto que es normal en una democracia me parece que redunda también en un alejamiento por parte de la sociedad hacia las instituciones políticas un alejamiento que llamará nuestra atención específicamente en nuestra agenda de fondo del día de hoy que tiene que ver precisamente con el tema de las relaciones entre la sociedad y el Estado y sobre todo con esta idea de la indignación el desencanto con la política no solo en México sino en América Latina y como ya lo decía Lorenzo Córdoba al inicio en el mundo. Acompáñense. ¡Gracias!